Os enseño por aquí esta aplicación, FestiSite, pinchamos, es para la creación de algunos recursos como cartas, dinero con la cara de nuestros alumnos, estas serían las opciones que nos da, Instant Creativity, se puede crear como veis por aquí dinero, cartas, logos, se puede hacer un laberinto, podemos hacer rebots que son los acertijos que tienen que adivinar, podemos hacer generadores de poemas, utilizarlo para distintas festividades. Y vamos a cachargar un poquito por dentro, draw names sería para crear simplemente nombres y títulos, poems, una parte que me gusta mucho es esta de rhyme, que serían las rhymes, las rimas, quiero que mis chicos hagan por ejemplo un poema y quiero que encuentren palabras que rimen con love, por ejemplo. Bueno, pues pinchamos y ya nos da aquí unas cuantas opciones, veis como tough, clave, cough o de dos sílabas, above, beloved, enough, para que ellos puedan hacer después un poema. Otra cosa que me gusta mucho también de esta aplicación, vale, por aquí en Instant Creativity, aquí, esto es lo que podemos hacer, dinero personalizado, cartas, podemos hacer también, mirad, vamos a entrar al dinero personalizado para que lo veáis por dentro un poquito. Lo bueno, que podemos insertar la cara de nuestros alumnos, muy útil cuando estamos trabajando por ejemplo en ciencias sociales, la población, la sociedad y queremos hacer algo de gamificación en el aula, que vayan consiguiendo por ejemplo dinero para construir su propia ciudad. Aquí nos da unas cuantas opciones de billetes que podemos utilizar, pero es que también nos deja crear cartas, mazos de cartas, veis con la cara, simplemente pinchamos aquí en upload foto, seleccionamos de nuestra galería, incluso los niños con las tablets podrían hacerlo también ellos mismos. Yo lo he utilizado este año, hemos creado billetes para conseguir crear una ciudad en ciencias sociales y en lugar de utilizar sus caras lo que hacíamos era que a ellos hacían un dibujo, les sacaban una foto y después lo insertaban en los billetes que ellos querían. Se pueden hacer logos, se pueden hacer perfiles, se pueden hacer gifs, que también es algo muy divertido, vale, más cositas que podemos hacer por aquí, vale, voy a darle para atrás, mirad. Otra de las cosas que me gusta mucho por aquí serían dentro del text layout, que es como la forma de distribución de un texto, podemos crear todas estas cosas, mirad. Podemos escribir un poema, por ejemplo, que tenga la forma de un corazón o que tenga la forma de una estrella, vale, simplemente sería seleccionando qué es lo que queremos que tenga de forma, vale. Estos serían los laberintos también que se puede hacer para que les ponemos palabras y ellos tienen que ir encontrando la salida del laberinto. Los rebas que me gustan mucho son acertijos, ¿cómo se utilizan? Pues mirad, pinchamos aquí, un rebas es una palabra que ellos tienen que adivinar, vale, le damos a editar. Y quiero que, por ejemplo, encuentren contamination, contamination, bien, pues le damos a finish, veis, y aquí es como nos la crea y nos dice c más and sin la a es igual a o más. Ahí está, vale, eso es, entonces nos va creando pues todo el acertijo para utilizar qué más cosas puedo hacer, mirad todos estos creando ondas, se puede crear vocabulario en espiral, vale. Estos son cosas que podemos mandar ahora, por ejemplo, para que hagan en el área de inglés, en el área de castellano, vale. Es cacharrar un poquito por esta aplicación que tiene un montón de cosas muy chulas para hacer y que lo pueden hacer con sus dispositivos móviles. Sin duda una aplicación muy útil y muy interesante y que nos puede servir para la expresión escrita.